¿Usted es de La Palma? Estamos aquí en vivo en Rosarito Y no sé si alcanzan a mirar Pero Hay un chingo de ovnis Aquí a la verga Hay uno Wow, me están dando escalofríos Esta madre Hay un chingo de policías por todos lados A ver, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Hay varios, hay varios, abuelita, hay varios Estamos aquí en Rosarito en vivo Y hay un chingo de ovnis Un chingo de ovnis por todos lados No se mueve Ahí hay otro What the fuck Qué pedo No, hey Abuelita Diga lo que está pasando aquí En Rosarito hay un montón de ovnis Lo estamos viendo en vivo Estamos aquí en Rosarito Vamos saliendo de Rosarito para San Diego Y estamos aquí parados Porque pues Hay un chingo de Cosas volando en el cielo Que Que no sé qué pedo La neta Ahí está uno Uno Dos Ahí está otro alfondra Ahí está otro alfondra Es uno Dos Tres Y atrás de la palma Oh, y atrás de la palma Otro Cuatro Y estamos aquí en vivo En Rosarito A la verga Oh, shit Qué pedo Yo no había visto Bien, me decían Que aquí no sé todavía Pero nunca los había visto No, yo no 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 había visto Gracias.